Miento eh, acompáñame Me va a ver la mujer allá Arrímate Arrímate Va Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defrecio Mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita Sabandija Cuanto daño Me asedió Alemania Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando A ti Porque un bicho rastrero Aún siendo un mal maldito Comparado contigo Me quedas bien chiquito Maldita sandihuela Maldita Cocaracha Se están hablando primo Que infecta Que infecta es donde te picas Que hieres Y que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Que sentimiento Rata de dos matas Te estoy hablando Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Bueno para nada Llena del infierno Cuanto te odio Y te desprecio Maldita sandihuela Maldita Cocaracha Cocaracha Que infecta es donde te picas Que hieres Y que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio Y te desprecio Maldita Maldita Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Pero bien chiquito Mamacito